Elena, una de las cosas que hemos cubierto todo el año, porque bueno, el Código Civil ha cambiado, ha sufrido modificaciones en toda la República Argentina, también en la provincia de Río Negro, entonces por hecho, entre las cosas que se han modificado este año ha sido la capacitación que se le da a todo el Poder Judicial en igualdad de género, ¿no es cierto?, para después poder, cuando se tenga que tomar una determinación, una resolución, se tenga que, si se sigue adelante o no se sigue adelante, se haya capacitado. Quiero que nos hable un poquito de lo que fue toda esa capacitación durante todo el 2019. Así es, bueno Adriana, este año la verdad que fue un año con muchísima actividad de la Escuela de Capacitación Judicial, del Poder Judicial, a lo largo de toda la provincia, de las cuatro circunscripciones, y uno de los temas y ejes fundamentales ha sido la capacitación en perspectiva de género, porque el Poder Judicial adhirió a la ley Micaela, que sugiere e indica a los poderes del Estado capacitar a todos sus operadores de manera transversal en perspectiva de género. Así que sí, sin duda ha sido uno de los ejes de este año, pero también ha sido continuo la capacitación en el marco de un programa que se diseña a principios de año con magistrados, funcionarios y empleados en distintos fueros, con distintas temáticas y también con un corolario importante que tiene que ver con un posgrado que se está realizando en argumentación jurídica destinado a magistrados, funcionarios y abogados de la matrícula de toda la provincia, con una modalidad novedosa que tiene que ver con que las clases se desarrollan eventualmente en una circunscripción y se reproducen a través de videoconferencia o streaming en las cuatro circunscripciones, o sea que todas las personas que están cursando este curso de posgrado la pueden seguir de manera instantánea. Y se han realizado también una serie de eventos importantísimos, como el que vivimos casi a fin de año con las jornadas internacionales de restitución de menores, con el encuentro provincial de los jueces de paz, todos reunidos en San Carlos de Bariloche, con capacitaciones también destinadas a público en general, que son las capacitaciones virtuales que ofrece la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia. O sea que, bueno, estas son algunas que han sido muchas más que se han desarrollado a lo largo del año, más allá de la actividad jurisdiccional que ustedes también han cubierto a través de los distintos juicios, a través de las distintas instancias, ya sea penales, ya sea también con los recursos de amparo, que han sido muchos también este año, con cuestiones laborales, indemnizaciones. Bueno, así que el trabajo es arduo, ha sido siempre muy bien cubierto por ustedes, también con la difusión de la Oficina de Atención al Ciudadano, una oficina eje también para la ciudadanía de San Carlos de Bariloche cuando requiere alguna respuesta del Poder Judicial o alguna guía para realizar algún trámite. Entonces, bueno, forma parte de este año 2019 y trabajando para el 2020, como se dice ahora, ¿no? Así se dice. Elena, estabas hablando recién y no diste una explicación de esta capacitación en perspectiva de género. Lamentablemente San Carlos de Bariloche ha tenido algunos casos que han sido hasta repercusión nacional. Arrancamos por febrero y ahora estamos terminando porque hubo también novedades. Hemos tenido femicidios, entonces esto ha ayudado a cuando se ha tenido que resolver cuál iba a ser la condena. Hablamos así, pero muy por arriba para que nos recuerde qué es lo que nos sucedió lamentablemente a San Carlos de Bariloche. Claro, bueno, la aplicación del nuevo Código Procesal Penal ha permitido una celeridad en la tramitación de las causas y eso ha quedado plasmado, por ejemplo, en la tramitación de un caso tristísimo como el que vos mencionás ocurrido en el mes de febrero con el femicidio de la señora Valeria Copa ocurrido en las escalinatas de la Iglesia Catedral de Bariloche, que tuvo una diligencia inmediata encabezada por la fiscal Betiana Sendón y que tuvo una sentencia también en un tiempo récord. Vamos a recordar que en esta causa hay una persona que fue imputada, que fue luego condenada a prisión perpetua y se trata de Mariano Cordi en un tiempo realmente muy corto y esto demuestra las bonanzas de este nuevo Código Procesal Penal que ya está instalado y también está instalado en los medios de comunicación, en ustedes los periodistas, en el público, en saber que todo es oral y público, salvo los casos donde se traten temas que no pueden ser públicos como los abusos sexuales o temas que involucran a niñas y niños, pero bueno, ustedes saben que son cinco salas que están funcionando de manera casi a veces paralela y permanente y que está en marcha y para el año que viene está previsto que Bariloche sea sede del primer juicio por jurados, así que es otro desafío para la judicatura de Bariloche.